hola a todos hoy vamos a hacer una receta italiana parmigiana di zucchini es un plato típico de la bella sicilia existen muchas versiones pero hoy les enseñaré la que aprendí durante mi estancia en italia es una especie de lasaña con calabacín queso parmesano y muzarella lo primero que vamos a hacer es lavar los calabacines luego vamos a partirlo por la mitad si gustas puedes dejarle la piel yo suelo quitarle un poco a continuación vamos a cortarlos en tiras las tiras no tienen que ser tan finas pero tampoco tan gruesas a mí me gusta sentir el sabor del calabacín mirar que quede así como de medio centímetro a continuación vamos a añadirle la sal ponerle bastante sal porque luego lo vamos a lavar luego lo cubriremos con un plato y pondremos algo de peso encima y lo dejaremos reposar durante un rato mientras tanto vamos a picar en dados muy pequeñitos una cebolla mediana así vamos a verter aceite de oliva en una sartén y cuando es esté caliente vamos a añadir la cebolla que previamente habíamos picado añadimos un poco de sal al gusto para que se poche cuanto antes dejaremos que se sofría y mientras tanto vamos a continuar con el calabacín transcurrido unos 10 minutos mirar cómo está nuestro calabacín al ponerle la sal lo que hace es expulsar bastante agua ahora lo que vamos a hacer es colocarlo sobre un colador y vamos a lavarlo con abundante agua una vez hayamos terminado de jugar bien los calabacines vamos a dejarlo reposar en un escurridor para que se quite el exceso de agua cuando la cebolla ya esté translúcida añadiremos la salsa de tomate arriba te dejo el enlace para que veas cómo se prepara esta deliciosa salsa de tomate al más puro estilo italiano batiremos un par de huevos al cual le vamos a añadir un poco de sal que es el que vamos a utilizar para rebozar los calabacines como ves primero lo pasamos por harina y seguidamente los pasamos por el huevo tal cual se mira en imagen me encanta la gastronomía italiana y entre todas sus recetas la parmesana de calabacín es uno de mis platos favoritos pondremos a calentar bastante aceite en una sartén luego vamos a sofreír los calabacines que previamente hemos pasado por harina y huevo una vez estén doraditos vamos a darle la vuelta y cuando estén completamente hechos los retiraremos y los colocaremos en un plato con papel absorbente o papel de cocina este último paso es más que todo para quitarle el exceso de aceite que éste pueda tener una vez hayamos terminado de sofreír todos los calabacines vamos a colocarle un papel de cocina doble un plato encima y le damos la vuelta retiramos el papel que estaba debajo y tal cual se puede observar ahí se queda el exceso de grasa a continuación vamos a añadirle unas cuantas hojas de albahaca a nuestra salsa de tomate la cantidad la dejo a telección seguidamente vamos a añadir salsa de tomate como base en un recipiente limpio y lo siguiente que haremos va a ser colocar los calabacines que ya hemos sofreído de forma ordenada si la receta está siendo de tu agrado no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal es completamente gratis y a mí me ayudas un montón después de haber añadido una capa de calabacines colocaremos salsa de tomate seguidamente vamos a añadir queso parmesano y queso mozzarella las cantidades como siempre te las dejaré apuntada aquí abajo en la cajita de descripción pero eres libre de variar las cantidades y poner la cantidad de queso que más sea de tu agrado como se puede observar el proceso para elaborar esta deliciosa parmesana de calabacín es similar a la de una lasaña quiero aprovechar y dar las gracias a todos los suscriptores familiares y amistades que han hecho posible que en este año hayamos llegado a hacer 5000 todo esto no hubiese sido posible sin el apoyo de todos ustedes así que de todo corazón muchísimas gracias como se puede observar cada vez que colocamos una capa de calabacín añadimos salsa de tomate queso parmesano y mozarella cuando llegamos a la última capa la cubrimos con tomate y repetimos el proceso añadimos queso parmesano y queso mozarella pero esta vez vamos a ser un poco más generosos para que nos quede un gratinado perfecto lo siguiente que haremos será llevar durante 10 minutos a gratinar en el horno nuestra parmesana de calabacín y el resultado es el siguiente mirar qué preciosidad no se imaginan lo bueno que está tienen que probar hacerlo porque estoy más que segura que este plato les va a encantar la parmigiana también se elabora con berenjenas en esta ocasión yo la he hecho con calabacín pero tú la puedes hacer con berenjena y también te va a quedar espectacular mirar qué belleza si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por tu tiempo espero que el vídeo y la receta hayan sido de tu agrado y si es así recuerda manita arriba y suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para no perderte de mis nuevos lanzamientos con el permiso de todos permítanme probar esta deliciosa parmigiana de calabacín y no olviden coman rico sin dejar de comer sano bye y hasta la próxima receta